Atenido a que en fecha 22 del corriente mes de mayo, año en curso, varios medios de comunicación dieron a conocer un audio en donde presuntamente se escucha a un miembro de este honorable consejo de regidores negociando la entrega de dinero con un ingeniero constructor de esta ciudad para que le fuera aprobado el denominado residencial de Jesús 7, ubicado en la organización de tal interés de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Atendido a que a raíz de tales publicaciones, el Consejo de Regidores, reunido en sesión ordinaria el miércoles 23 del mes de mayo del año en curso, conoció el tema clarificando algunos puntos sobre el mismo y decidiendo solicitar una investigación tan amplia como en derecho fuera necesario ante los organismos competentes, aportando todas las documentaciones que sobre el referido proyecto se encuentran en los archivos de esta institución. Atendido a la gravedad del hecho en cuestión y sus posibles implicaciones legales, en nuestra condición de órgano fiscalizador entendemos que debe producirse la intervención inmediata del Ministerio Público para que se dé inicio formal a una investigación que dé al traste al esclarecimiento de los hechos denunciados. Atendido a que este Consejo de Regidores, bajo ninguna circunstancia, pretende trazar pautas al Ministerio Público respecto a la investigación solicitada, sin embargo, entendemos que la misma debe ser tan amplia que abarque a todos y cada uno de los miembros del Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, a fin de determinar si uno, varios, o la totalidad de los miembros de este órgano, recibió de alguna manera o forma dinero para la aprobación del residencial de Jesús 7, ubicado en la urbanización de Tarí 3 de esta ciudad de San Francisco de Macorís. B. Al Ingeniero Ivano Collado, quien supuestamente es el responsable de la grabación del mencionado audio, ya que en ese material, presuntamente, se le escucha sirviendo de intermediario y en papel totalmente activo en un intento de la grabación del público, lo cual se constituye en caso de conflicto de la grabación del mismo en un ilícito penal. C. Al Ingeniero Ivano Collado, el director del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, quien en fecha 14 de febrero del año 2017, presentó un informe desfavorable al referido proyecto por no cumplir con la normativa sobre parqueos, lo que originó el rechazo y devolución de los planos por parte del Consejo Municipal y luego, en fecha 3 de julio del año 2017, elabora un informe que remite al señor alcalde municipal Antonio Díaz Paulino, estableciendo que, citamos, este proyecto fue sometido a este departamento en gestión anterior y los propietarios ya habían vendido los apartamentos, en virtud de que es un proyecto cerrado y cumple con el 80% de los parqueos, por lo que no tenemos otra alternativa que no sea recomendar su aprobación. Cerramos la cita. D. Al alcalde municipal, señor Antonio Díaz Paulino, quien fue el funcionario que reintrodujo el proyecto residencial de Jesús VII, luego de haber sido rechazado en una primera ocasión por el Honorable Consejo de Regidores y quien solicitase su aprobación mediante un mecanismo que evitaba volviera a comisión para su debida ponderación. Esto es debido a que el mecanismo correcto establecido en la ley 176-07, en sus artículos 137 y 138, es que el dueño del proyecto, mediante escrito motivado y dirigido al Consejo de Regidores, debe solicitar la reconsideración del mismo y no el alcalde Antonio Díaz Paulino, como fue lo que se hizo en el citado caso, lo cual demuestra un interés particular del mismo en dicho proyecto y que escapa a las funciones que le asigna la ley. La presente solicitud está motivada en el hecho de que al mar en que se determine la existencia de irregularidades en el caso y se asignen las correspondientes responsabilidades, es más que evidente que el audio que se ha puesto a circular un año después de la conversación que en él se desarrolla por parte de sectores afectos al actual Ejecutivo Municipal, beneficiario de sus ejecutorias, no ha tenido como objetivo contribuir con el adesentamiento de la función pública, sino tratar de manchar en su conjunto y colectivamente la reputación de todos los concejales del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, los cuales defenderemos con nuestro derecho del buen nombre en cualquier terreno o circunstancia, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Que quien haya actuado contrario al decoro y a la ley, pague por sus actos. Los que se demuestren que han apegado sus actos al buen nombre, el honor y a la ley, que sean reivindicados en su reputación en una investigación seria, objetiva, amplia y sin sesgos. En la ciudad y municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, República Dominicana, a los 29 días del mes de mayo del año 2018. Está firmado por cada uno del Consejo de Reyes. La ciudad y municipio de los medios es usted. Yo no he dicho que los medios empañaron la imagen. He dicho que el audio que está circulando trata de empañar en manera colectiva y en su conjunto al órgano. Por eso estamos diciendo y estamos solicitando la investigación. Si la investigación demuestra que hay irregularidades cometidas por uno o por varios, por el conjunto de los regidores, o por algún funcionario del ayuntamiento, o por el alcalde, o por algún promotor privado, en este hecho, que sea sancionado con lo que establece la ley. ¿Cuáles sectores afectan a la calle? La investigación. ¿Qué es lo que estaríamos detrás de Manchárez? La investigación lo determinará. Perdón, nosotros queremos detrás.